Ya está aquí, ya ha llegado, Genesis Pro, un sintetizador que llevamos esperando mucho tiempo y que creo que se merece un vídeo analizándolo a tope. Desde la compañía Ozsoft y junto a Ahmed Ozkan, el productor y DJ de música electrónica, nos llega esta bestia que promete ser una locura. Aquí lo tenéis, ahora lo pondremos a prueba, como aquí pone bien claro el sintetizador virtual híbrido de próxima generación. Aquí nos pone unas frases motivadoras, diseñadas exclusivamente para ampliar tu potencial creativo. Explora y descubre infinitas formas de crear sonidos. Empieza ahora con el plugin más completo e inteligente de su especie. Y bueno, yo creo que basta ya de previos, vamos directamente al lío. Hoy lo que vamos a ver es cómo está distribuido, cuáles son sus partes y cómo suena. El plugin tiene muchísimas posibilidades y por eso creo que podemos hacer una buena serie de vídeos viéndolo a fondo. Así que, vamos a ello. Aquí lo tenemos. Cuando lo abrimos ya se nos abre con un preset que se llama I am Genesis. I am Genesis, Virtual Hybrid Synthesizer. Aquí lo tenéis, ese preset de presentación. Vale, podéis elegir preset desde aquí por ejemplo o desde aquí, desde el buscador que tenéis aquí en este menú. Como veis tenéis menú, cargar, guardar, buscador, X-Gen y Audition. Ahora veremos todo lo que tiene. No es tan complicado como pueda parecer desde un principio. Lo que voy a hacer es cargar un MIDI. Me da igual cuál, por ejemplo este. Ok, ya tenemos el MIDI que lo voy a dejar ahí. A lo mejor abro dos. Voy a copiar y a pegar la melodía aquí. Y así lo que voy a hacer es... Y ahora tenemos por aquí, tenemos las dos opciones para escuchar los presets de Genesis Pro. Destacar que como bien indica en sus instrucciones, casi todos los controles que vemos tienen su propia configuración y ajustes. Aquí arriba tenemos el menú. ¿Y qué es esto? Pues son las pestañas. Esto es muy similar a Nexus, por ejemplo. Hay cosas en las que se parece bastante. Main es la pantalla principal. Sec es el modo Sequencer. Si vamos a Step, aquí vemos el Step Controller, el Key, modo Mono, el Legato, el Portamento, el Transpose, Main Layer A y Main Layer B. La curva de la velocidad. Y tiene cuatro pestañas. Hay mucho tema, pero tranquilos porque lo podemos ver poco a poco. Aquí tenemos las opciones generales. ¿Vale? Y Multi Settings. También tiene aquí varias pestañas. Como veis, se pueden hacer muchísimas cosas con este plugin. Vamos a escuchar un poco los presets que trae y empezaremos a explicar cada una de las partes que tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, he puesto algunos presets para que veáis cómo suena más o menos. No quiero ponerlos todos para no alargar el vídeo demasiado. Y vamos a ver un poco las partes que tiene. Aquí tenemos los osciladores. Desde aquí crearemos nuestros sonidos. Osciladores principales OFF. Vamos a poner multiwave. Oscilador, que es oscilador multi-onda, ROM o MOD. Vamos a poner multiwave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por lo tanto tendremos aquí el apartado de osciladores en el que podremos combinar varios entonces vamos a hacer una vista guiada rápida por las diferentes secciones que tiene la primera es la central y principal en la que tendremos esta pantallita con los menús más principales tendremos el main el modo secuenciador step controller las configuraciones de nota general y multi settings a la izquierda los osciladores aquí iremos combinando las ondas para crear nuestros sonidos esto mola aquí los efectos le daremos a qué efecto queremos un delay un reverb vale aquí se nos abrirá el menú de fx y diremos cuáles queremos activar y desactivar y el que activemos podremos configurarlo aquí ahí veis aquí la modulación aquí la matrix donde podremos hacer que los sonidos sean más orgánicos y complejos tiene dos controles de lfo podemos modular lo que queramos y daremos mucha vida a nuestros sonidos aquí tendremos el control master esto mola mucho aquí tendremos una pestaña amp stereo match filter limitador que es un mundo los filtros que podemos elegir qué tipo de filtro ahora no puedo porque no hay ningún empresa puesto y el control de la envolvente o envelopes vale la dsr que tanto conocemos todos el ataque de kaisustin y release ahora que ya sabemos de qué va cada parte tendremos mucho mejor el plugin vamos a escribir aquí algo por ejemplo picasso mode ahí vemos a esto mola mucho aquí veis que si pasamos hacia la derecha podemos cambiar la apariencia de génesis y aquí el por defecto yo por ahora lo voy a dejar por defecto pero quería que veráis cómo entrar en el modo picasso para cambiar el skin para cambiar el color de los botones para cambiar absolutamente todo a mí personalmente me gusta mucho y tiene muchas posibilidades que podemos ir viendo en otros vídeos porque claro no tenéis ni idea de todo lo que se puede hacer con esta bestia así que este es un primer vistazo a génesis cuáles son sus partes principales como está dividido cuáles son sus sonidos y si queréis que hagamos muchos más vídeos a fondo de este pedazo de sintetizador dadle un buen like y dejadlo en comentarios porque tiene muchísimas posibilidades nos vemos pronto chao una cosa más suscríbete para que te lleguen nuevos tutoriales para producir y el material gratis que vamos colgando y si ya estás suscrito no olvides darle a la campanita para que youtube te avise no te pierdas nada de refraction productions nos vemos en کیos